Ha venido la pelota para Rius, se viene Rius, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, esta sí fue la más clara, un gran centro de Camacho, la pelota al pie de Rius, un penal en movimiento, y bien Champán que la tiró por un costado del córner, fue un penal en movimiento, si la pelota es verdad no iba real desde el piso, sino que le quedó medio picando en el área, al número 12, Alexa Argentino Juniors y Godoy Cruz, remató, la sacó Champán, era el primero de defensa, le va a pegar Camacho, Camacho por abajo, y Champán abajo, bien Champán, una gran atajada del arquero de Olimpo, iba pegado al parante derecho del exjuelero de San Lorenzo, que con un manotazo la sacó el córner, fue buena esta para defensa, le pegó Camacho, salvó Champán, el aurinero, la cuarta vez que Champán salió a Olimpo, por eso digo, defensa está más cerca del gol que Olimpo, sigue Cogo, la pelota para Borja, llega Borja, llega Borja, no, Justito llegó, el jugador también Martínez para sacarla del área, le queda Borja, la pelota atrás para Gil, va a venir el centro de Gil, va pasado, va pasado, va pasado, va para Olivares, Benítez, que no la sacó del área, se la dejó servida, a Adrián Martínez, enganchó a Adrián Martínez, sigue a Adrián Martínez, sigue a Adrián Martínez, otro centro más, y que le cazó, no se puede creer lo que se perdió Vidal, era para gritarlo toda la noche, gran jugada de Adrián Martínez, gran jugada de Adrián Martínez, el zurdazo, fue medio tiro al arco, medio centro, la arrozó Vidal, y se fue pegadita al palo, la más crada de Olimpo en el partido.